A las puertas de la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, el sector de la empresa privada tiene sus reservas sobre si las mismas se harán dentro de un proceso honesto y transparente y no por componendas políticas. Va a prevalecer, creo yo, la filiación política a la capacidad y méritos de la persona, o por lo menos puede ser personas de méritos, pero que van a quedar obligadas políticamente a atender los mandatos del partido que lo va a nombrar. Había gran movimiento, hoy no veo el mismo entusiasmo ni interés, hay una como que la gente ya perdió la esperanza de que se va a hacer algo diferente ahora y van a elegir en la proporción que hayan negociado los partidos. Esa parte de quitar la política de la persona dentro de esta selección es muy difícil, yo creo que, no sé, no tengo ni idea cómo ver esa parte de realidad, que es un escenario ideal, pero no lo vamos a poder ver. Así que pensar que vamos a seleccionar gente no política dentro de, como magistrado, yo creo que mejor nos chupamos el dedo porque lamentablemente nunca va a existir esa situación. Los empresarios esperan que este próximo 25 de enero predominen las capacidades de cada aspirante a magistrado más que su color político. Creo que este es un punto muy, muy importante en este momento histórico del país, creo que la elección de la nueva corte también va a traer, pues diríamos, cierta estabilidad, mayor seguridad, de que las nuevas personas escogidas realmente van a ejercer y a cumplir su papel tal como la ley les manda. Como le digo, tiene que ser un proceso transparente, esperamos que las personas que se vayan a elegir ahí no obedezcan a mandatos de partido alguno. Creo que lo más importante acá es que la comunidad internacional está pendiente de este proceso, está vigilante de este proceso y también los hondureños estamos muy vigilantes y atentos de que este proceso se dé de la mejor forma posible y sobre todo que se cumpla con el requisito principal que es que tengamos a las mejores personas en esas posiciones. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada definirá este próximo jueves quienes serán los dos representantes por parte de este sector que integrarán la Junta Nominadora, un propietario y un suplente. Desde Notifidel invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Yarita.